Ya estamos aquí, Fernando Velásquez y Javier Bravo. Voy a hacer bolas otra vez. Fernando Bravo y Javier Velásquez. Ya, prometo no. Estas horas de la tarde ya con hambre se cometen esos errores. Bueno, decía que cuando se escapó el Chapo Guzmán, la principal reflexión, y la hizo Denise Merck en su columna, era que en el gobierno federal decían que antes de eso que ya nada podía estar peor y se les escapa el Chapo. Creo que a Santiago García López le está pasando que ya nada podía estar peor en Guanajuato después de la derrota electoral y los reclamos de su renuncia y le surge este tema de que dos de sus más cercanos operadores políticos, que son Lucilena Govea y Rigoberto Paredes Villagómez, están involucrados en un escandaloso fraude con… yo no diría con vivienda, porque nunca hubo viviendas, prometiéndole a la gente, ofreciéndole participar en un programa de vivienda, cobrándole por esto cuando los programas federales a los que hacían alusión nunca piden este tipo de dinero. Y violando todas las reglas de operación en lo que parece un fraude maquinado. Se pasaron de la raya, porque una cosa es tener una guerra intestina, en la que los… Por razones políticas. Por razones políticas, puede tener una guerra incluso mezquina de insultos internos, una guerra a lo mejor electoral dentro del partido para poder ganar votos para la dirigencia. Eso puede quedar dentro de lo que es el partido. Y los afectados y quienes pagan eso, pues finalmente son los militantes. Pero el hecho de que esto haya impactado ya en afectaciones a personas que no tienen nada que ver ni con la CNC, ni con el PRI, y mucho menos con la organización de mujeres priistas que preside Lucerena Gobea, es ya el colmo. Porque ya trasciende lo que es una grilla interna… Es un delito. …a una afectación y un delito, y vamos, un delito federal, porque estás utilizando el nombre de una entidad federal. Usurpación. Estás usurpando el nombre, estás abusando de la confianza de esta gente, y que en muchos casos, no en todos, según lo que hemos investigado, hay profesionistas, hay ingenieros, hay empresarios que, de hecho, no deberían de aplicar para esos tipos de programas, que también fueron defraudados. Pero también el hecho de que gente de casos de recursos, con una situación económica media-baja, no sé, por ponerle algún tipo de clasificación, se haya prácticamente endeudado con cajas populares para poder acceder a este tipo de programas. Cuando vienes, porque el tema del agio también es aquí muy delicado. Hay gente que pudo haber obtenido los 3 mil pesos a un alto costo. Con agiotistas que no están ni siquiera regulados. Entonces, es un caso gravísimo, no es menor. Si el espectro se extiende a 2 mil familias aproximadamente, como lo dijo Rigoberto, aún sin concederle la totalidad de la verdad, pues estamos hablando de algo gravísimo, gravísimo y doloso. Los partidos políticos de por sí cuestionados, si tienen este tipo de conductas, ahonda la crisis. Sí, definitivamente es algo que trasciende más allá de la grilla política. Es un asunto que a los afectados no les importa al final si la dirigencia estatal ha sido criticada o no ha sido criticada. Al final se habla de un programa social que es utilizado sobre todo para hacer un fraude, para hacer fraude a costa de una esperanza de tener una casa propia. Creo que es demasiado ruin la forma en que Lucelena Govea, Rigoberto Paredes y los demás implicados, porque es toda una red la que tendió la CNC para orquestar esta maquinaria de generar ingresos, ofreciendo esperanzas o promesas de una vivienda que al final, en algunos casos, pues bueno, fue a la mitad y en otros casos simplemente no hubo nada, fueron simplemente sueños nada más. Creo que sí es algo que no solamente el PRI debe actuar. Ayer ya salieron delegados federales a decir que van a interponer una denuncia penal y demás, pero creo que este asunto debe también intervenir el gobierno del Estado. Ahí también se denota… Tendría que hacerlo a través de la Procuraduría de Justicia. Claro, claro, o sea, de oficio y creo que también se denota la ignorancia o la fallida estrategia de comunicación de algunos programas que la gente no sabe cómo operan y precisamente por ello son endebles o son muy fáciles de caer bajo unas promesas y demás. Y también el otro punto es, bueno, Luz Helena Govea y Rigoberto Paredes, así con estos cargos que ahorita van a tener que enfrentar, van a llegar al Congreso local. Es increíble que vamos a tener dentro del Congreso de Guanajuato dos personas acusadas de estafar a personas de bajos recursos. ¿Cómo pretenden finalmente actuar y reformar leyes? O sea, con qué cara. Fiscalizar al gobierno. Fiscalizar al gobierno si ellos mismos no cumplen la ley. Algo que también es visible dentro de todo esto es la forma tan campechana como se sacude en la culpa. Me refiero concretamente a Santiago García, que él echa la bolita a la CNC. Y la CNC, encascada y junto con Luz Helena Govea, le echa la culpa a otro... Al delegado especial del CEN, Emilio Álvarez. Emilio Álvarez. Y vamos, hay un dato también importante. Lo que decía Omar Conde en la rueda de prensa. La propia CNC entregó la lista de los gestores de este programa, ni siquiera podemos decirle programa, los gestores de este tipo de fraudes, y los expone dentro de una investigación que realizarán de manera interna. Es decir, estamos viendo cómo se va diluyendo la responsabilidad y la van sacudiendo y lo van a cortar por lo más delgado. Yo nada más lo diría, bueno, estos señores son operadores. Sí, son operadores. Son coyotes. Y precisamente porque son operadores no actúan por iniciativa propia. Actúan porque son operadores, porque vienen obedeciendo una línea que viene de arriba hacia abajo. El tema de que esté presente en 30 municipios o más del Estado, habla de que se orquestó centralmente. Es una estructura. Es una estructura que sólo puede manejar una organización como la CNC, incluso más que el OMPRI, que digo, la Organización de Mujeres del PRI, que no tiene tanta presencia. Y una estructura además que tiene vinculación con una gente bien relacionada a nivel nacional, que es Gerardo Sánchez, el senador priista, cenecista él, y que es el que puede mover un poco los hilos de un programa como este programa de la Comisión Nacional de la Vivienda. Yo nada más diría una cosa, bueno, hasta ahorita se sabe que les quilmaron 3 mil pesos por familia, cada una de estas 2 mil familias. Era el requisito que les mencionaba anteriormente. Hablo de 6 millones de pesos mal versados. Pero faltaría saber otra cosa. Faltaría saber si no bajaron recursos de la propia CONAVI en algún momento dado, porque las conexiones los tenían y que el fraude sea doble a los beneficiarios y a la CONAVI. La reacción del delegado de Sedato ayer me hace pensar un poco en eso, porque Sedato está también tratando de cubrirse y de curarse en salud y va incluso a presentar, a hacer investigaciones. Y lo dijo ayer Omar Conde entre los propios funcionarios de la CONAVI para ver si alguien se prestó a esto. Entonces, el tema podría dar para más. Y quizás, y tomando en cuenta que Gerardo Sánchez es un político nacional, que fue dirigente de una organización nacional, podríamos ver que surja en otros estados. No sería remoto. Precisamente algo que platicábamos durante la semana era el papel de Gerardo Sánchez. Los denunciantes en San Luis de la Paz, en San José Iturbide, mencionaban que había un diputado que venía de México, digamos palabras más, palabras menos, pues ahora sí que haciendo ahí un mecanismo ahí como de relación. Nuestro compañero Ernesto Méndez, en las pesquisas que estaba realizando, bueno, pues, ¿quién vino? Trató de buscar y hasta que encontró, finalmente, en la figura de Gerardo Sánchez, aquel diputado que venía de México, que les garantizaba a los comuneros el debido cumplimiento de estos apoyos. Ya era senador, pero lo identificaban como... Ya era senador. Lo que pasa es que ellos, finalmente, en su falta de información, pues... Es un legislador. Es un legislador federal. Entonces, cuando les mencionas ya la fotografía, cuando les presentas la fotografía de Gerardo Sánchez, decían, efectivamente, él vino y garantizó que él tenía la gestión necesaria para hacer cumplir estos acuerdos, estos programas. Algo que es importantísimo de hacer notar. Hoy estará Gerardo Sánchez en Guanajuato Capital. Esperemos. Será muy interesante ver cómo se explica. Un evento, dice que cultural, ¿no? Un homenaje a Juan Ibañez. Así es. Él estará ahí. Vamos a ver quién nos responde y vamos a ver si quiere responder, porque ya el hecho de recibir una respuesta, como la de Santiago García, en la que el PRI no se hace responsable de lo que hagan sus militantes, en una declaración por demás... Bueno, y sus dos diputados locales, el número dos y tres de la lista, ¿no? No son cualquier PRIista. O sea, son gente de confianza. Porque cuando sale, dice, si un PRIista sale y atropella a una gente, no es culpa del PRI. No, bueno, pues, pero si sale el secretario general del partido, ebrio, de una reunión y atropella a una gente, y la reunión fue la toma de posesión de Santiago García, digo, a lo mejor no tiene que ver penalmente, pero tiene que ver en términos de cuestión pública, de responsabilidad pública. Sí, por supuesto. Yo creo que no tiene disculpas, finalmente, lo que han es dirimido. La verdad es que el querer solamente consignar esto a los propios operadores, a la gente que materialmente ofreció el apoyo, nos quedaremos muy cortos. Pues va a generar otro tipo de reacciones, porque algunos de estos operadores van a soltar más información sobre cómo recibían instrucciones. Sí, con tal de... Yo digo que esto apenas empezó, que se destapó una caja de Pandora para el PRI. Ahora el tema es, ¿cómo queda Santiago García? Ya cuestionado por los resultados electorales, ya cuestionado por su falta de apoyo a los candidatos, y ahora protegiendo este tipo de acciones ilegales, ¿podrá seguir dirigiendo el PRI de Guanajuato? ¿Podrá ser coordinador de la fracción parlamentaria del PRI del Congreso? Yo creo que con esos argumentos, si se los pones a Manlio Fabio, cuando tome protesta o cuando ya sea dirigente, o desde ahorita, no va a querer tener un dolor de muelas en Guanajuato. Y digo, ¿quién es Santiago García? Ya cuando no lo respalda Miguel Ángel Chico, si bien tiene todavía el apoyo de Bárbara, Gerardo Sánchez, pues de cierto modo también, creo que no tiene el apoyo suficiente como para enfrentar esta embestida que viene muy sólida. Realmente dentro de estos amarres, fuera de la CNC, realmente Santiago García no tiene ninguna alianza firme. La propia Bárbara Botello, el grupo de los barbaristas, incluso los que están, todos los que acumula también Martín Ortiz, no son tan tontos, lo hemos visto a lo largo de la historia, no son tan tontos como para apoyar ciegamente una corriente que está metida en este problema. Ellos tienen su proyecto político y lo van a proteger. Bárbara le dio un cierto apoyo contra las críticas por el tema de la derrota electoral. Pero por esto. Pero no se ha pronunciado después de que se conoció el tema de las viviendas. Y que realmente, León, hasta cierto punto creo que Bárbara Botello está más metida en el asunto de mantener el control del PRI leonés, que más en otros asuntos. Y realmente también este asunto no impactó en León. Hasta donde hemos revisado, en León no hubo ese tipo de operaciones, ni la estructura barbarista estuvo trabajando en esto. Fue un asunto estructurado, hasta donde sabemos, por la propia CNC y apoyada por Lucenena Govea y sus conexiones políticas en el norte del Estado. Bueno, así queda el tema con el PRI. Vamos a hacer una breve pausa, para seguir revisando. Yo creo que es el otro tema importante de la semana por la coyuntura, que es el relevo en la Universidad de Guanajuato, la sucesión que tuvo esta semana su primera exposición pública con los foros y que ya se encamina a sus etapas procesales finales. Interesante. Fernando, gracias. Regresamos después de la pausa.